Aplausos Me has pillado Revolviendo los recuerdos del pasado Traficando con los cuentos que he inventado Descubriendo cosas que ya había olvidado Me he quedado Por si acaso encuentro algo y he encontrado Por si hubiera que seguir hacia otro lado Por si andara en el camino equivocado Hay cosas que no quise decirte Mientras que no salieron A veces al mirarte me viste Paseándome en el suelo Paseándome en el suelo Me has pillado dando vueltas al recuerdo Contaminándome de soledad Trazando un plan para querernos Buscando fórmulas para escapar Paseándome en el suelo Paseándome en el suelo Será nostalgia, melancolía de la buena Ganas de que las cosas sean como antes era Será que extraño al hombre que creo que era Serán los años que pasan y a veces marean No es que ahora sienta el presente oxidado Y solo el pasado consiga hacerme sentir relajado Es una costumbre que tengo Mirarme por dentro Más de una vez me he encontrado Es simplemente cuestión de tratar de darle sentido al camino ya recorrido Después de haber caminado Costumbre que tengo Mirarme por dentro Hay cosas que no quise decirte 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 Hay cosas que no quise